De regreso, de regreso por aquí por Isla de Flores. Y bueno, hoy yo les contaba de Charo Martínez, ¿se acuerdan que les dije? Yo he debutado con Charo. A nivel de lo que es un primer desfile con un tambor, yo desfilé en un desfile barrial, él no tocaba en esta comparsa, sino tocaba en Canela y Subaracutanga, estamos hablando de Popeye Rivero. Y bueno, hoy desfilábamos por allá, por Maronias incluso, hacíamos algunos pequeños ensayos. Y bueno, Popeye Rivero se viene con esta, la fuerza, y que tiene una forma muy particular de transmitir esa fuerza a través de lo que es la cuerda de tambores. Mi amigo Popeye, que bueno, el ritmo que trae la cuerda de tambores es uno de los más rápidos de lo que vamos a ver pasar en esta isla de flores. No ahora, no hoy, siempre, porque tiene desde su inicio este toque rapidísimo que te lleva las caderas a mil para acá y para allá. ¿Y qué nos puede contar Lapeque? Bueno, para completar, Jessy, lo que vos decías, de Popeye Rivero, en la dirección responsable de la fuerza. Además lo acompañan Jesús Cacho Martínez, Alejandro Milano y William Leízamo. Pero Mariana Romano tiene una nota, así que vamos con ella y después de ir. Vamos. Acá estamos con Dayana Vázquez, una de las bailarinas de este cuerpo de la fuerza. ¿Cómo andás, Dayana? Muy bien, muy contenta por estar otro año en las llamadas. ¿Siete años ya que desfilás? Sí, siete años, sí. ¿Qué edad tenés? 27. ¿Así que desde muy pequeña comenzaste? Desde los 18. Bien, bárbaro. ¿Y estuviste anteriormente en Senegal también? Sí, he salido en Senegal y en otras comparsas también. ¿Qué es lo que te motiva a salir año tras año? Me encanta todo, lo siento adentro y me llama, es más fuerte que yo. Te acompañamos con la cuerda para que le bailes a la gente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sigue usted Peque, cuéntenos. Las BDs, Coco, de esta Fuerza Candombera 2016 son Natalia Retamosa y Carolina Forte. Mauro Barrardo. Exactamente. Hoy recordábamos a Esclavo de Nianza, recordábamos a la Candombera. Vamos a recordar a Serenata Africana, una de las grandes comparsas. Esta comparsa que debutó en el año 2003, que es un poco, por decirlo de alguna manera, una de las hijas de Serenata Africana y que el hombre nace justamente en el año 2002. Estuvo, ellos desfilando por Serenata Africana, se metió un borracho en medio de la cuerda de tambores y dijo, esto es, tocan con fuerza, tocan con fuerza. Y dijeron, acá está el nombre. El año que viene sacamos una comparsa llamada La Fuerza. Bien por el borracho, mirá. Qué maravilla. Y bueno, a veces lo esencial es invisible a los ojos, a veces buscamos cosas y nos tropezamos con ellas, muchas veces. Nos tropezamos sin querer. Pero claro, otra de las cosas habituales que hace, por veces, como con un homenaje hacia nosotros, hacia nuestro trabajo, cada vez que pasa por nuestro puesto justamente de trabajo, bueno, para la comparsa, nos mira y nos dedica a ese tocar, como decíamos, de la fuerza. Y hablando de Popeye... Diga, diga, diga. Perdoname, Coco. Hablando de Popeye, Rebello, no quería dejar pasar la oportunidad. Tiene una parte importante en la dirección deportiva allí en el gimnasio de Defensor Sporting y siempre está atento a lo que nosotros necesitemos. Así que el agradecimiento a Popeye que está siempre en la parte deportiva de Defensor Sporting allí, encargado del departamento físico. También está presente y dispuesto a las necesidades que nosotros podemos requerir. Un gran tipo, Popeye Rivero. Un grande, un grande. Señores, ya llegó el chelo Fernández, en instantes van a quedar en la conducción del chelo. Sí, señores, se viene la fuerza para disfrutarla. A través de BTV y de Televisión Nacional, disfruten de la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡ając es en la Millett! La fuerza, señores pasó por aquí por el desfile y fue un espectáculo un tocar, como lo decíamos un tocar muy particular y ahí nos contaba, Maurito, antes. Sí. Y hablando de serenata africana que era la historia porque salía el nombre de la Fuerza Si decimos serenata hay que recordar tres candombes que quedaron en la historia. Candombe roto con Morandi en el 74 y lo que fue la gran Alba Moreno de Galera de Fraga en el 81 y brillante estandarte del año 84. Y José de Lima, por supuesto. Por supuesto, palabras mayores. Nos vamos a hacer una pausa. Ya venimos, no se muevan.